Hola, bienvenidos a Visión 7 Mediodía, gracias por acompañarnos. Como todos los días, junto a ustedes con esta hora de información, con un cielo cubierto en Buenos Aires, pero que se traslada al cielo de Paraná. Así es, bueno, porque también cielo cubierto en Paraná, así estamos en vivo con el equipo de Visión 7, Cumbre del Mercosur. Están reunidos los cancilleres y quien está trabajando en el lugar es nuestro compañero Daniel Castaño, quien ya saludamos. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Hola, Daniel. Silvia, Roberto, buenas tardes. Un poquito lluvioso el día aquí en Paraná, pero la temperatura está magnífica y el lugar realmente es espléndido a la vera del río Paraná. Que precisamente en esta presidencia protémpore que tiene la Argentina del Mercosur, no es casual que se haya elegido esta ciudad que alguna vez fue la capital de la Confederación Argentina y que es justamente también la capital de la provincia de Entre Ríos, que es la cuna del federalismo. Hablábamos con gente de aquí, incluso con la Intendenta Blanca Osuna, que nos decía, que tampoco es casual, que al elegirse Paraná se haya optado para las reuniones por lugares que no son tradicionales. Esto es, los grandes salones de convenciones que están ubicados en los hoteles de 5 estrellas. No, se eligió dos lugares emblemáticos de la ciudad. Primero, la Escuela del Centenario, donde en este momento están reunidos los cancilleres. Y este lugar donde estamos nosotros, aquí sobre la Barranca del Río, la vieja usina, una usina termoeléctrica de la ciudad de Paraná, un lugar que estaba abandonado, prácticamente olvidado, que fue recuperado por la ciudad. Se le hizo un restyling y hoy es realmente un centro cultural imponente. Desde aquí se van a reunir los presidentes del Mercosur, esto es de los países integrantes, por supuesto, la Argentina como anfitriona, Brasil, Uruguay, Paraguay, también Venezuela como miembro pleno. Y ya también se le está dando ese lugar a Bolivia, aunque faltan todavía algunos detalles técnicos para que sea finalmente un representante absoluto del bloque del Mercosur. También estarán los países asociados, esto es Colombia, Chile, Ecuador, que van a venir justamente los presidentes aquí y se van a reunir con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien los va a recibir mañana a las 10 y media de la mañana. Una cumbre que gira fundamentalmente sobre dos ejes. Primero, el económico. Y acuerdos que están pendientes con la Unión Europea, con un nuevo bloque económico que se está creando en Europa, que tiene como líder a una gran potencia como es Rusia, esta es la Unión Aduanera Euroasiática, que junto a Rusia conforman precisamente Bielorrusia o Bielarús y Kazajstán, un país muy poderoso que tiene mucho petróleo, muchos commodities precisamente. Bueno, eso se van a analizar, estos acuerdos también con el Mercosur, así como también con los países de la Alianza del Pacífico, esto es México, Colombia, Perú y Chile. Estos también van a estar representados por personal de sus cancillerías justamente para evaluar estos tratados que se espera finalmente darle forma. Esto es lo económico. En lo político, bueno, se sabe, las Naciones Unidas aprobaron la iniciativa argentina de reestructuración de deuda que fue ampliamente apoyada por el G77 más China y que recibió un amplio respaldo en la votación final. Luego, en este lugar también, aquí en Paraná, jueves y viernes se realizó la cumbre social, lo que en otras épocas se lo llamaba las contracumbres, que con el giro que han dado los países del área, se han integrado finalmente a estas reuniones ordinarias del Mercosur. Hubo un comunicado en el cual remarcaron la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias y la Sandwich del Sur. Y por otro lado, también este comunicado resalta el hecho de que la integración entre nuestros países sería imposible si no se hubieran reestructurado las deudas en la región. Por lo tanto, emitieron un comunicado muy fuerte contra los fondos buitres. Precisamente, se espera que en el marco político haya un pronunciamiento de los presidentes que se van a dar presentes aquí, que se van a dar presentes en este lugar, justamente contra los fondos buitres. Esto le preguntamos hace escasas horas al canciller Héctor Timmerman y esto nos respondía. Con respecto al tema de la reestructuración de deudas soberanas, como ustedes saben, también el grupo de los 77 más China, del cual todos los países miembros del Mercosur somos miembros también en Naciones Unidas, ha elevado un marco regulatorio que deberá desarrollarse durante el año 2015. Eso ha sido aprobado por una abrumadora mayoría de países en la Asamblea General. Lo que usted se refiere, hace pocos días se aprobó la forma de trabajo que va a tener el comité que se encargue de redactar, que va a ser lo más amplio posible, porque si hay algo que el G77 y la Argentina quieren es que todos los países del mundo participen de la redacción de un marco regulatorio que impida que un juez de cualquier país del mundo tome decisiones, no solamente ya injustas o consideradas alejadas de la legalidad, sino que no quede ningún país que quiera reestructurar su deuda en manos de un sistema judicial, digamos, unilateral, que no tenga en cuenta la voluntad de todos los países del mundo, porque la Argentina es un ejemplo de lo que ocurre en el mundo. Yo quiero recordarles que hoy en día hay emitidos 900.000 millones de dólares en bonos que tienen las mismas cláusulas que tiene la República Argentina. Y por lo tanto, todos ellos son sujetos a la posibilidad de ser atacados por los fondos buitres. A propósito de la cumbre, Daniel Timerman también habló de la posibilidad de incorporar a Bolivia al bloque regional al Mercosur. ¿Cuál es la actividad del presidente boliviano en esta cumbre? Lo que dijo Timerman puntualmente de Bolivia es que ya están dadas todas las condiciones, pero que cada país integrante del Mercosur debe aprobar justamente el ingreso de Bolivia al mismo a través de sus propias legislaturas, pero que esto sería en pocos meses más, por esto ya está tomando parte de las reuniones casi como miembro pleno. Evo Morales fue el primer presidente en llegar, se sabe que él aquí en Argentina se siente como en su casa, llegó esta madrugada, fue recibido en el aeropuerto aquí de Paraná y muy temprano comenzó la actividad, estuvo en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, esto fue aproximadamente a las 10 de la mañana, allí también estuvo el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Urribarri. Luego a las 4 de la tarde, en una actividad que ya tiene programado, se va a desplazar con su comitiva hacia el club Olimpia, allí va a jugar un partido de papi fútbol contra el equipo del gobernador. Nosotros vamos a estar allí, vamos para el club, ni bien termine el noticiero, para intentar ya tomar contacto con Evo Morales, si no seguramente lo haremos más tarde, en otra actividad académica que tiene las 19 horas, donde va a recibir un título honoris causa. Muy bien, muchas gracias. El trabajo en vivo de Daniel Castaño, todo el equipo de División 7, acercándonos las alternativas de esta cumbre del Mercosur. La Presidenta ya viaja esta noche rumbo a Paraná para dar inicio oficial a este encuentro de jefas y jefes de Estado del bloque regional.